Bueno, muy buenas gente del Valle de Aranguren, estupendos todos y todas, sobre todo todas, que eso ya tengo yo constancia. Pero nada, que estamos aquí dando, vamos a dar la charla, mejor dicho, porque muchos padres están preocupados que si los hijos están alrededor de la euskera, que si el de Eredua, que si no sé qué, que luego llegan los chicos Lala, los deberes de casa, que no podemos ayudar, que no pasa nada, que no hay problema, que paso estamos aquí para deciros cómo hay que hacerlo. Además yo puedo hablar que tengo dos hijos, dos satélites y todos hablen con conocimiento de causa. Tenemos aquí una orica, estaremos aquí soltando nuestra chapa, también comunicando con el resto de la gente y a ver qué nos cuentan. Y no voy a estar solo porque está, tú, calma, muy de poco, aquí con el fiera este que es Iñaki, que este es el alma mater, el alma mater de la charla. Es quien realmente sabe y este de aquí un poco de cirica y es un tío súper ameno, súper... Soy el serio, el serio, el serio de la charla. O sea, yo soy el no serio de la charla, una vez más, pero bueno, aquí no te toca ya, como acorta ya, guarito. Claro, claro, no te toca. Así tengo mucho respeto. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien y nada, que vamos a estar aquí en la orica, siempre decimos la orica y estamos al final dos. Sí, según lo que pregunta la gente. Sí, además es una chola muy dinámica, muy bonita, con un poco de suerte hasta los compañeros de Arrangúr en Televista la grabarán. ¿Vais a grabar la entera o no? Veremos a ver. Si no lo haremos mucho. Seguro. Esto de parte tiene un poco pinta de lado, o sea, grabarán algo de un bar de tomar un pote y no sé qué. Hace bien, hace bien. Hace bien, hace bien. Y si no, que nos vuelvan a llamar, volvemos a venir y volvemos a hacer la charla. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¡Aguu! Saluda, fiera. Pues sí. Bueno, yo soy Yaquis Mendi. Creo que igual alguno ha estado en alguna charla que he estado antes, pero bueno, al principio. Un crack. Un crack. A Julia yo creo que sí le conocéis. Al final. Igual os he provocado un poquito de sueño esta mañana. No sé. ¿Sí? Sí. Sí, os agradece, eh. Se agradece. Yo también, eh. Que a las 7 y media estaba todavía en la cama. Y a las 12 y media estaba en Patagonia. En Patagonia. Un día que largo ahí. Y rápido. Voy a ir. Vale, bueno, como sabéis un poco la charla. Bueno, estuve aquí hace dos años. Dos o tres, no me he recordado. Y tenía dudas, si habéis estado una vez o dos veces. O sea, que ya tal. Vale. Yo una. Vale, vale. Y estuvimos hablando sobre el bilingüismo, sobre dudas que solemos tener en ese sentido. Y ahora además viene de no la prematriculación, bueno, la matriculación de los hijos en las escuelas. Y ahí ya nos surge en dudas también, que si tenemos el modelo D, que si tenemos el TIL, el no sé qué tal. Un montón de modelos diferentes. Entonces, claro, la idea del bilingüismo yo creo que es importante, pero yo creo que ya lo tenemos que plantear un poco más allá todavía. Hacia el multilingüismo, ¿no? Sería un poco la charla de hoy va dirigida un poco en ese sentido. Hay algunas ideas que repetimos de la charla anterior y otras que son diferentes. Vale, pero la idea sería que realmente si queremos que nuestros hijos sean multilingües, nos gustaría que dominen, que aprendan y que dominen bien el idioma de casa. Que además nos gustaría, en muchos casos por lo menos que aprendan bien de euskera, pero nos gustaría también que aprendan bien inglés. Y ahí ya nos van surgiendo dudas, ¿no? De cuál es el que sea lo más conveniente, qué deberíamos tener en cuenta, qué actitudes fomentar, un poco ese tipo de cosas. Vale, entonces la charla va dirigida un poco en ese sentido. Yo daré algunas ideas, algunos datos, yo voy a contar sus experiencias, bueno, seguiré dando otros datos también y iremos haciendo la charla conmuntamente. Vale, y podéis participar, ¿eh? Comentarios, preguntas, como queráis. Debeis participar en las dudas que tenéis que pasar a vosotros. Eso es, vale. Entonces, los temas que iremos analizando serían una sería a ver si realmente se supone el multilingüismo. Debe saber más de un idioma. Qué actitudes deberíamos comentar como padres y madres hacia las lenguas. No sólo hacia el idioma de casa, sino también hacia otras lenguas. Cuál puede ser el lugar de euskéda y el castellano dentro de un entorno multilingüe. Y cómo ayudarles a tener un buen nivel en las dos lenguas. Y cómo ayudarles con el inglés o incluso a ver si deberíamos comentar que aprendiesen más idiomas. Vamos con este tipo de temas. Vale, y la primera pregunta sería... ¿Cuánto has ido más a hablar en Navarra? Vale. Esa es la derecha número. Joder, pues tienes un montón. ¿Tienes importantes apuntadas? Pues qué quieres. Un número. Hecho número. Hecho número. Hecho número. No sé, veinte, treinta, yo no sé. ¿Veinte, treinta? ¿Algún otro número? Más. Más. O menos. Lo has pasado a otros pueblos, ¿eh? No. No sé. He escuchado los tíos. Vale. Me gustaría empezar por esto porque al final muchas veces estamos hablando de euskéda castellano-inglés y realmente vivimos en una sociedad multilingüe. O sea, en este mundo globalizado y tal. En el 2009 se publicó un estudio en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y ya contaron 104 idiomas. ¿Cómo? 104, ¿eh? Que se hablan hoy en día dentro de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. O sea, que ya cuando hablamos de multilingüismo estamos hablando de eso, de un par de otros, ¿no? En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se hablan más de cien idiomas. En el mundo se hablan más de cinco mil. O sea, que ya la mayoría de los idiomas son pequeños. Los idiomas no son, pues, el castellano, el inglés, el chino son los idiomas más fuertes. Hay otros idiomas como el euskéda y tal, que son más pequeños, pero se hablan más de cinco mil. Idiomas europeos son más de cincuenta. Los idiomas considerados ya de Europa europeos son más de cincuenta. Y dos tercios de la población mundial conocen más de un idioma. O sea, que hoy en día lo más normal es saber más de un idioma. ¿Vale? Esa sería la idea, ¿no? Dos tercios de la población mundial saben más de un idioma. Hoy en día lo más raro es saber sólo un idioma, ¿vale? Entonces, que nuestros hijos aprendan más de un idioma va a ser una cosa, pues, lo más normal dentro de este mundo globalizado. Algo que hace unos años nos resultaba incluso raro, pues hoy en día se ve que es lo más normal en todas partes. ¿Vale? Esa sería la idea. En Cataluña ya han medido más de doscientos idiomas, ¿eh? O sea, que hay ciento cuatro, pero igual son más, ¿eh? Eso es lo que se medió en ese estudio. Aunque hay que remarcar que el más antiguo de todos, ¿cuál es? El euskéda. El euskéda. La única lengua preindoeuropea que existe hoy en día en Europa, a más de 20.000 años. Te digo porque al final no valoramos lo que tenemos en casa. Y la lengua, aparte del aspecto práctico y tal, pues también hay que valorarla en otros aspectos. Tenemos una auténtica joya lingüística que la valoran los lingüistas. Y si ellos que entienden lo hacen, pues nosotros que es parte de nuestra cultura, de nuestro ser, de nuestro pueblo, pues también deberíamos saberlo. Y no todo el mundo lo sabe. Es triste, pero es así. Y bueno, lo que está claro es que saber más de un idioma, y eso también comentaba en la charla anterior, pero saber más de un idioma lo que nos da son todas ventajas. Las desventajas prácticas reales no existen ninguna de saber más de un idioma. Una gran ventaja evidente sería, por ejemplo, redes de comunicación más amplias. Si yo sé más de un idioma, puedo comunicarme con más gente y más sitios que solo saber un idioma. Si aparte de euskera y castellano, pues hay inglés y chino, pues claro, puedo comunicarme con mucha más gente y mucho más sitios. En el caso de euskera, pues no es una ventaja tan clara como nos da otros idiomas, saber otros idiomas. Porque prácticamente toda la gente que sabe euskera, pues también sabe castellano, menos en la zona de parlante, que sería con el francés. Pero bueno, no es una ventaja tan clara como otros idiomas. O facilidad para aprender otros idiomas. Siempre se dice que los idiomas ayudan unos a otros. Entonces, si sé más de un idioma, si sé dos, tengo más facilidad para aprender un tercero. Si sé tres, para aprender un cuarto, porque los idiomas se van ayudando unos a otros. O facilidad para integrarme o para ayudar a integrar. Si voy a vivir a tal país y aprendo el idioma de ese país, es más fácil integrarme. O incluso, no sé, si sé más de un idioma y viene alguien que conoce uno de esos idiomas, pues yo le puedo ayudar más fácilmente a que se integre también. Entonces, bueno, pues también ayuda, o incluso a mayores oportunidades laborales. Si sé más de un idioma, pues puedo adaptar a más tipos de trabajo y a más sitios que solo salir de un idioma. Por eso, con la euskera, pues también, también se debe una ventaja. Bueno, son ventajas evidentes, eh, muy lógicas. Hay otro tipo de ventajas. Bueno, hay, siempre se encuentran ventajas. Desventajas, en principio, no hay ninguna ventaja práctica importante de saber más de un idioma, pues no existe. Entonces, ahí ya, el punto de partida, pues también es bueno. Y luego, la realidad es que van a vivir en un entorno multilingüe y nos interesa que aprendan más de un idioma, ¿vale? Yo soy americano, de nacimiento. Euskada, primera lengua de euskera. Luego aprendí el inglés. Y luego, cuando tuve que venir aquí a Euskadi, tuve que aprender el castellano. Finales de Franco, dictador y demás. Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Y es una responsabilidad de los gaitas, de los padres. En mi caso lo hicieron mal, porque bastante lo que tenían y los tiempos pues eran los que eran. Pero claro, yo cuando vine de Estados Unidos vine con inglés y con euskera. Yo no sabía castellano. Vine aquí, aprendí uno y olvide dos. O sea, que en ese intercambio, y bueno, en parte del proceso yo era trilingüe, porque estaría aprendiendo castellano, el euskera lo tenía y el inglés también lo tenía. Pero, ¿qué pasa? Y es aquí lo que pasa a los gaitas. Que los gaitas, pues bueno, como tienen que aprender el castellano, porque es lo que habla todo Dios, pues mientras vaya aprendiendo el castellano va bien. Y el euskera pues ya lo mantendremos en casa y el inglés ya lo mantendremos en casa. Pero ¿haciendo qué? Manteniendo en casa. Claro, no hicieron nada, ni las particulares, ni la presencia del castellano. Y al final mi gran beneficio fue que aprendí el castellano, que está muy bien, pero olvidé el inglés, que hoy en día tú dices que se aprende fácil. Y el euskera prácticamente lo perdí. En un lesaca, que es un pueblo muy euskaldón, prácticamente lo perdí. Porque al final entras en la dinámica, en la costumbre de hablar del castellano, haces lo cómodo, lo fácil, y somos tan huevones que al final lo difícil no te tira, te apagas al otro. Y bueno, al final cuando yo tenía treinta años, y yo cuarenta y cuatro, o sea que tampoco hace tanto, pues ya por un tema de conciencia hacia mi pueblo y tal, y dije, no, yo tengo que recuperar el euskera por lo menos, el inglés ya lo intentaré y tal, y voy a intentar recuperar. Y empecé a recuperar, los cartek y tal, empecé a recuperar. Y lo que decía aquí, tema laboral. Yo empecé con el euskera por un tema de conciencia, pues es mi lengua, yo tengo mi gusto fijo, todo normal, y el castellano hablaba bien. Y nada, al final aprendí, volví a recuperar el euskera, y mira por donde hace once años me sufrí una posibilidad de trabajar en televisión. Porque hoy en día si lo habéis conquistado, lo habéis enseñado y tal, y la gente piensa que yo soy presentador, no soy periodista, porque soy programador informático, yo con la tele no he tenido nunca ninguna relación. Entré porque hace once años mi nivel de euskera era uno. Y es más, euskera navarra, que se valoraban los euskakis. Pues cuando yo firme el contrato dije, menos mal que hace tres años empecé a recuperar euskera. A mí me abrió esa posibilidad también laboral. No lo hice por eso, pero el lado práctico siempre está ahí. Entonces los padres tenéis que tener en cuenta eso, que no hay que agobiarse, lo que tenéis que hacer es poner los medios para que los chavales, vayan aprendiendo cosas, que los que eran no solo cosas del cole, fuera del cole también hay vida. Y él dirá las horas del año en las que los chavales, donde menos están en el cole, están mucho más tiempo fuera y tal. Entonces eso os compete a vosotros. No preocuparse tanto de los hechicolandras y que si no les puedo ayudar, sino de poner las herramientas necesarias para que ellos puedan continuar aprendiendo o mejorando los idiomas. Conmigo no lo hicieron, yo perdí dos. Y una lengua, si no se practica se olvida. Se olvida. Porque lo hablas, de repente, mientras tú vas entendiendo piensas que sigues hablando. Y no es así. El entender es lo último que se pierde. Primero se pierde la lengua. Te das cuenta de que quieres comunicar y te quedas ahí cojo. Entiendes todo, pero a la hora de utilizar lo que tú sabes, no te sale. Por la falta de práctica. Y yo todo eso lo vivido. Tuve que recuperar. Y eso de que es fácil... Pero bueno, lo hice. Lo hice. Lo hice. Pero con las lenguas no hay tanto. O sea, es mantener y desde casa poner las herramientas necesarias. Vale, entonces, la idea sería. Tenemos muchas ventajas. Nos interesa que nuestros hijos e hijas aprendan más de un idioma. Y yo, bueno, aquí suelo comentar que esto es la base de la charla. Como siempre iremos hablando sobre estos temas. La primera idea sería que debiéramos comentar que para nuestros hijos e hijas el motilingusmo sea algo normal y positivo. Que lo viva como algo normal. El saber más de un idioma. El estar aprendiendo más de un idioma. Que en su entorno vea más de un idioma. Que lo viva como algo normal y positivo. Que ellos lo vivan así. Y debemos comentar actitudes positivas y una buena relación con los idiomas que conocen o que tienen alrededor. Que la relación sea positiva. Y vamos hablando sobre esto. Y en esta dirección hay dos claves. Esto es lo más importante que os comento ahora. Una es la relación que tienen con los idiomas. Que relación tienen con los idiomas. Que están aprendiendo o que tienen a su alrededor. Y que si queremos que tengan una buena actitud y una... Cuidar un poco estos dos puntos. Lo que nos interesa es cuidar lo cercano. O sea, a partir de lo cercano. Que si queremos que aprendan bien los idiomas. Y que tengan una buena actitud hacia los idiomas. Lo importante, lo primero, es cuidar el idioma de casa. Sea el que sea. Me da igual a cuál es el idioma de casa. Puede ser el rusquera. Puede ser el castellano. Puede ser el rumano. O puede ser tal. Da igual. O sea, el idioma de casa, cuidarlo. Eso es lo que nos interesa. Y eso será el punto de partida para aprender más idiomas. Y para tener una buena relación y una buena actitud hacia el resto de idiomas también. ¿Vale? Entonces, cuando le decimos el idioma de casa. En este caso, pues la mayoría será el castellano. Entonces, lo que nos interesa es, en este caso, cuidar el mimar y mimar el castellano. O sea, el idioma. O sea, que al final, cuanto más rico sea el idioma de casa, mucho mejor. Siempre se dice que los idiomas ayudan unos a otros. Si sé más de un idioma, tengo más facilidad para aprender un tercer idioma. Si sé tres, para aprender un cuarto idioma. Claro, desde esa misma lógica, cuanto más recursos tenga en el idioma de casa, tendré más facilidad para aprender... La base será mejor para aprender el segundo idioma también. O sea, si desde casa estoy recibiendo castellano, para tener un buen nivel de euskera o un buen nivel de inglés, lo que me interesa es que el castellano que tenga de casa sea rico, que tenga recursos en ese idioma. Vale, esa era la primera idea. Y el ejemplo de su utilidad aquí es muy simple, pero... En una escuela de Bilbao me decían por algunos concretos, ¿eh? Me decían por algunos concretos, me decían. Pero estos alumnos, ¿cómo van a tener un buen nivel de euskera si el castellano que traen de casa es tan pobre? Claro, tiene lógica. Al final, ese idioma no les ayuda a desarrollar los temas de idioma. Que nos interesa cuidar el idioma de casa. Y para eso, lo básico, es jugar con el idioma. Es cantar, contarles cuentos, fomentar hábitos de lectura, hacer teatro, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, mientras vamos haciendo ese tipo de cosas, lo que les estamos ayudando es a que desarrollen el idioma de casa. Y que tengan recursos en ese idioma. Tampoco es ahora por unos años al trabajar el idioma, sino es jugar. Es jugar con el idioma y saber que nos interesa jugar con el idioma. Vale, y luego conocer y valorar los dialectos, compararlo con los otros idiomas, hábitos de lectura... Un poco esa idea. Esa actitud hacia querer cuidar el idioma de casa también. Vale, ese sería el punto de partida para aprender dos o tres idiomas y tener actitudes positivas hacia el multilingüe. Vale, esta sería la primera idea. Y luego ya vendría el segundo. Claro, el segundo cual sería, desde nuestro punto de vista, sería el euskera. Si queremos partir de lo cercano, o sea, lo cercano en Navarra, al final serán el castellano y el euskera, que son los dos idiomas de aquí. Al final serían esos dos idiomas. Entonces, si nuestro idioma de casa es el castellano, pues el otro idioma de aquí sería el euskera. Lo que nos interesa es que también, y luego hablaremos más sobre esto, pero cuidar la relación que tienen con el euskera. Nos interesa que también aprendan el euskera. Entonces, que los dos idiomas cercanos y además los dos idiomas oficiales, pues los aprendan bien. Vale, ese sería el segundo paso. Vale, en este caso sería mostrar interés y dar refuerzos positivos para que aprendan euskera también, para que lo aprendan bien. La escuela es necesaria, pero que no identifique el euskera solo con la escuela. Esto lo comentamos ahora. Con este punto voy a comentarlo más. Cuanto más usuarios se ofrezcamos mucho mejor, desde casa y desde ambientes extraescolares, y necesitan experiencias positivas y referentes en euskera. Y los mensajes hacia el euskera deberían ser positivos. Bueno, ¿esto a qué viene? ¿Cómo aprendemos los idiomas? Claro, nosotros queremos que aprendan más de un idioma. Tenemos dudas a veces con el modelo lingüístico, cuál nos conviene, cuál no nos conviene. Es decir, bueno, queremos que aprendan bien castellano y queremos que aprendan bien euskera. Vale, en este caso tenemos que tener en cuenta cómo aprendemos los idiomas. Cuando aprendemos un idioma participan tres factores, que son el uso, el conocimiento y la motivación. En el caso de los niños se llama proceso de aprendizaje natural y empiezas del uso. O sea que, cuando son pequeños, no empezamos a decirles, di ama, di, ta, di, no sé qué, di, ta. Y los niños empiezan a repetir. O sea, no están pensando, no están utilizándolo directamente, ¿no? En la medida que lo van utilizando, empiezan a conocer ese idioma. Y ese uso y ese conocimiento, un conocimiento natural del idioma también, ¿eh? O sea, y ese uso y ese conocimiento los motiva para utilizarlo más. Pero las motivaciones también son naturales. Ese idioma le sirve para conseguir cosas, para cubrir sus necesidades. Entonces, en la medida que es práctico, lo utilizo más, lo conozco más, me motivo más. Vale, ese sería el proceso de aprendizaje natural. Lo que nos interesa es que el uso en cada uno de los idiomas que queramos que aprendan sea alto. Si el uso es alto, llenamos ese depósito, ¿no? Seguiremos llenando ese depósito y llenaremos el depósito del conocimiento. Si el uso es alto, el conocimiento será alto y las motivaciones también. Pero si el uso no es muy alto, el conocimiento nunca será demasiado alto y las motivaciones tampoco. Porque ese idioma no le sirve demasiado, no es muy práctico para ellos. Vale, ese sería el proceso de aprendizaje natural. Eso sí, si hay suficiente uso, la mayor ventaja que tiene de nuestros hijos es que pueden aprender dos, tres, cuatro o cinco idiomas sin ninguna dificultad. Porque el proceso de aprendizaje es natural. Vale. En el caso de los adultos, podéis imaginar el proceso sin impuesto. O sea, si yo quiero aprender un idioma, primero necesito una motivación. Se llama proceso de aprendizaje cultural, ¿no? Necesito una motivación. Si tengo una motivación suficiente, me pongo a estudiarlo. Si empiezo a estudiarlo, empiezo a utilizarlo. Si lo uso, me motivo más, lo conozco más. O sea, es el proceso inverso. Pero me pide estudiarlo. Lo tengo que estudiar. Y en el caso de los niños, lo puedo aprender. Luego lo estudian también, trabajando de manera consciente. Pero en principio, con el uso, lo aprenden. Vale. Esa sería la ley. Claro, lo que nos ocurre es que, claro, decimos, bueno, igual lo mandamos a un modelo D. Bueno, utilizarán euskera, pero aprenderán bien castellano, pero tal. Tenemos ese tipo de dudas. Y la realidad es que la escuela tiene limitaciones para ofrecerle suficiente uso. Vale, esa es la realidad real. O sea, lo que pasa realmente. De los 365 días del año, los días con escuela son 176 y los días sin escuela son 189. Y luego se quejan, tú. Esto seguro que los que estéis en la charla anterior os acordáis del dato. Porque el dato es... Vamos, es un dato, vamos, es público. Entonces, entre fines de semana, puentes, vacaciones y tal, menos de la mitad de los días del año son días de escuela. Vale. Y luego, de las 24 horas del día tendríamos... Viviste de puta madre también. No te crees, chavales. Y de las 24 horas del día tendríamos más o menos las 9 horas de sueño. De los que no han visto el conquis, ¿no? Que los demás se quedan en 5 o por ahí, ¿no? ¿6? Sí. No. Ah, no, vale. ¿Puedo esperar algo antes? Bueno. ¿Puedo esperar algo antes? ¿Puedo esperar algo antes? ¿Puedo esperar algo antes? ¿Puedo esperar algo antes? Sí. ¿Puedo esperar algo antes? Sí. ¿Puedo esperar algo antes? Sí. ¿Puedo esperar algo antes? Y entonces, eh... O sea, más o menos las 9 horas de sueño de un niño de 5, 6, 7, 8 años, y de las 6 horas es que están despiertos, pasan afuera del aula unas 10 horas, y dentro del aula unas 5 horas. Entonces... Si quitamos los días sin escuela, o sea, si queremos que aprendan en euskera, la escuela no les está ofreciendo euskera. Si quitamos las horas de sueño, se supone que la escuela tampoco les está ofreciendo euskera. Y si quitamos las horas que pasan fuera del aula, que igual están en el comedor, igual los monitores les hablan en euskera y están utilizando euskera. O igual están en una actividad extraescolar, que la hacen en euskera, vale, puede ser. Pero la escuela no nos garantiza que estén utilizando euskera. Vale, entonces la escuela nos garantiza que de todas las horas que pasan despiertos durante el año, o sea, quitando todas las horas de sueño, solo cogiendo las horas que están despiertos, la escuela nos garantiza que estarán utilizando o estarán recibiendo euskera un 15% de las horas totales. Y la escuela también utiliza lengua que no es de euskera, que es lo triste, el patio entre ellas... Bueno, eso es, pero sí, las horas lectivas eran estas, eh, las horas lectivas en euskera. Ah, vale. Sí, yo creo que sí, eh. Bueno, tendré que mirar, pero creo que son las horas lectivas. Pero bueno, en principio la escuela nos garantiza que de todas las horas que están despiertos durante el año, ese 15% será en euskera. Vale, claro, llevándolo a un extremo, si el 85% restante todo es en castellano, ahí vemos el desequilibrio que es tan favorable hacia el castellano que siempre tendrán más recursos con el castellano que con euskera. Vale, un niño o niña que estudia modelo D, cuando termina la enseñanza obligatoria con 16 años, entiende perfectamente euskera y entiende perfectamente castellano, a la hora de escribir, escribe bien en euskera y escribe bien en castellano, por lo menos en las materias que han trabajado en clase. En teoría. Eso es, pero se supone que es el nivel de exigencia. Bueno, de eso hablamos luego. Vale, y luego, a la hora de utilizar el idioma, saben euskera, saben utilizar euskera, pueden hablar de euskera, pero no tienen los recursos que sí tienen con el castellano. Vale, ahí está la diferencia. Al final es, con el castellano tienen registros, tienen recursos, bueno, para diferentes situaciones están y con euskera se defienden bien, pero no tienen esa facilidad, no tienen esa sueltura. Vale, sí es ese 15%, eh. Y aún y todo no pierden nada, porque el castellano no pierde nada. Vale, aún y todo salen ganando. Pero si queremos que dominen bien los dos idiomas, nos quedamos cortos con euskera. Nos falta un poquito más. Y es un tema de costumbre al final, porque cambiar el ánimo no es difícil. Claro, al principio, porque al final no es lo que ocurre. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando dicen fácil o difícil, al final es, si se juntan un grupo de ocho chavales, niños niñas, se apuntan a jugar en el parque. Y la mayoría de ellos, pues no sé, pues imaginaros, claro, si recibimos euskera desde casa, si en casa les hablamos en euskera, ya no es un 15%, es un 50%. Y si además tenemos la ETB, pues no, estamos en un ETB, pues tal. Y si además está, y si tienes 3 clases en euskera, claro, ya, vale, tenemos mucha facilidad con euskera. Pero, si se juntan en el parque un grupo donde aparte del 15% tiene un poco más, claro, la mayoría de ellos tiene más recursos que el castellano. Y las motivaciones a la hora de elegir los idiomas son prácticas. Están jugando. No están pensando en qué idioma deberían de jugar para así consigo aprender los dos idiomas. No, no, estoy jugando y estamos jugando en el idioma donde más recursos tenemos. Y si es el castellano, pues jugamos en castellano. Es lo lógico. Y a veces nos llama la atención, ¿no? Dicimos, están estudiando en euskera y luego cuando están jugando, juegan en castellano. Es que es lo lógico. Lo ilógico sería que estuvieran jugando en euskera. Pero ahí están también los padres. Eso es. Yo a mi mujer... Los profesores y los monitores y ya hay... Muchas veces en casa, es que esto depende de los profesores. Del resto, gran parte es nuestra culpa. O tenemos la responsabilidad. Eso es. Y muchas veces el día a día no nos deja hacer cosas. Y al final nos cansamos de repetir las cosas. Pero es una pelea, no diaria, es una pelea de hora a hora. Yo tengo... Mi mujer es Erdard Lund. Hizo el Euskatei hasta 6 de mayo del año, hasta el sexto. Le tengo a un profesor que no le quedaba bien y dejó. Y si quedó ahí, Erdi Arti. Yo tengo dos hijos, niño y niña. En mi casa, a mi nunca me hablan en castellano. Porque saben que yo en castellano no les voy a responder. Conmigo tienen la referencia en euskera. Con la madre, la madre no se atreve a hablarles en euskera. Por miedo a fallar. Le digo, no seas tonta, si te van a corregir. Si les encanta corregirte. Si os podéis retroalimentar. Y luego, cuando ellos están jugando, que yo estoy 6 meses fuera de casa. Por el trabajo. Pero los 6 meses que estamos en casa, entre ellos, si estoy yo delante no van a hablar en castellano. Cuando está la madre, sí. ¿Por qué? Porque no está encima. O sea, tenéis una labor. Pero tampoco imponiendo, eh. En cuanto a Che, Lander, Yulene. Ya saben a qué me estoy refiriendo. Y el otro día, la profesora de Yulene le dijo, tú euskera estás en casa, ¿no? Y sí, con la mitad, se nota. Claro. Se nota. Pero es que en mi casa, el abuelo y la abuela, que son euskandunes, les hablan en castellano. Ya. Porque donde está el castellano, es el perjuicio de la euskera en este caso. Y si es el inglés, en inglés. Pues porque puede. Entonces, tenemos que hacer, los que somos euskandunes y tenemos conocimiento de euskera, si queremos que los chavales tengan un porvenir más asegurado, tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí. De estar como una mosca cojonera. Pero, para mí, la idea sería, tenemos que entender, o sea, lo tenemos que entender. Además, en principio tampoco es malo que ponen el idioma. Pero, otra cosa es que yo, eso es, yo quiero que aprendan bien los dos idiomas y a mí me interesa que utilicen más euskera para que tengan el mismo nivel que tienen con el castellano. Vale. Entonces, puedo intentar ayudarles a que utilicen más euskera. ¿Cómo? Bueno, ya hemos comentado, pero yo siempre les voy a comentar, la clave estarían las actividades extraescolares. Bueno, una es lo que les podamos ofrecer desde casa. Sin duda, si sea euskera, transmitirles euskera. Si sea un poco de euskera, intentar utilizar lo que pueda. Y la segunda sería las actividades extraescolares. Claro, en la medida que podamos, ¿eh? Pero si puedo optar en actividades extraescolares en euskera, pues sí que me interesa. En campamentos, deporte, música, tal. En la medida que podamos. Porque en ese tipo de actividades hay una persona que dinamiza la actividad y puede dinamizar el uso del idioma también. Nos interesa que, bueno, ya sí les estamos introduciendo más uso del idioma. Vale, esa sería la idea. Pero bueno, siempre dentro de lo que podamos, ¿eh? Luego hablaremos de la relación con los idiomas. Me gustó un ejemplo que pusiste tú de una mujer que le contaba el cuento. Sí, cuéntame. Ah, vale. Muchas veces queremos ayudar. Y no por pretender ayudar estamos ayudando, porque a veces estamos haciendo lo contrario. Y es un ejemplo bien claro. Esa suele ser la duda de si sabemos un poco de euskera de utilizarlo o no, ¿no? Al final ese tipo de dudas es si no utilizo bien los verbos, si tal, si va a ser bueno o va a ser malo. Yo siempre os suelo comentar que no importa. O sea, que no importa tanto si la euskera que estoy utilizando es totalmente correcto, sino que lo importante es que no está con la comunicación. Entonces, que puedo utilizar toda la euskera que quiera mientras no está con la comunicación. Vale, y aquí ya, claro, porque es muy subjetivo, claro, que yo puedo saber un montón, pero cuatro cosas que no has utilizado bien y no lo voy a utilizar. Y hay otra gente que, sabiendo un poquito, pues se apaña por bien también, ¿no? Entonces, que no está con la comunicación. Y lo de los cuentos es un ejemplo que siempre lo utilizo también, que es real además, ¿no? Que una madre nos decía en una charla. A mi hijo no le gustan los cuentos en euskera. Después de acostarlos, por la noche y tal, y pues venga, vamos a leerle un cuento. Y debe decir, pues a veces en euskera y a veces en castellano. Y cuando le iba a contar el cuento en euskera, que no le gustaban los cuentos en euskera. Y me dice, pues, ¿tú sabes euskera? Nada. Un cuento. Nada, ¿eh? Claro, si sabes un poco y más o menos lo estás entendiendo, pues aunque haya cosas que no pronuncies bien, no está con la comunicación. Pero si no sabes nada, claro, es que igual no es un cuento. Claro, eso no tiene ni ritmo, ni entonación, ni transmites nada, tal. Es un sufrimiento para la madre, ¿eh? Un plan de cuento en euskera. Y lo que estamos consiguiendo es contraproducente. Porque lo que estamos transmitiendo es, cuando me cuentan los cuentos en castellano son una gozada, cuando me los cuentan en euskera son un rollo. ¿Qué rollo es esto en euskera? Yo a alguien quería apuntar un poco, que a esa madre seguramente no se me había ocurrido leerle un cuento, si es que no sabía inglés o inglés. Claro, la voluntad es buena, ¿eh? Claro, pero parece como que los niños tienen más posibilidad de aprender euskera. Yo le voy a ayudar, ¿vale? Y le cuento un cuento en euskera, no tengo idea. Pero en la misma situación lo ponemos al inglés y no se le habría ocurrido a lo mejor contarle el inglés, porque habría dicho, no, es que no sé, y no se lo voy a contar porque no lo ha entendido. Sí, porque en este caso, euskera se anota como parte del Zoom mucho más cercano, el inglés está ahí. Y es el mismo caso, o sea, un padre que no sabe inglés quiere que su hijo aprenda inglés, y uno que no sabe euskera a lo mejor también quiere que su hijo aprenda inglés. Pero no se le ocurriría contarle, yo con el inglés que tengo antes... Normal, no, pero yo lo he visto en bastantes casos, ¿eh? Y la voluntad es buena, la intención es buena, pero no es adecuado, porque al final no conseguimos lo que queremos. O sea, que queremos transmitirle más euskera y no lo hacemos. Incluso en relación hacia el idioma, no lo hacemos. Hombre, tengo cuenta que llega un momento que te están leyendo el cuento, yo como soy el familiar, y ¿qué tal tienes la TZ, la TH y la TX? Y tú, si no sabes euskera, nada, nada y dices, ¿cómo cojona leer eso? Y eso, que la diferencia entre euskera y castellano a la hora de leer, tampoco es tanta. O sea, ahí es ese tipo de... Yo te cargué. Pero bueno, no sabes si eso es. No sabes. Vale, entonces, una idea sería esa, que nos interesa ofrecerles más uso del idioma. Y luego, lo comento ahora ya que estamos un poco... Para mí muy importante es, una cosa es que yo le puedo ofrecer más uso del idioma. En la medida que puedo dar, se lo puedo dar. Si me da un 10% o es un 30%, pues mejor. Pero, aunque no le pueda ofrecer mucho más uso del idioma, aunque sea un 15% o un poquito más, lo que sí me interesa es que la relación con el idioma sea positiva. O sea, que tenga una buena relación con euskera. Y os voy a poner un ejemplo concreto. Una madre que se ha estado hace un año y algo, me decía, a mi hija no le gusta la euskera. Fue una niña de 9 años que le decía, a mi hija no le gusta la euskera. Y dice que no le gusta la euskera. Y dice, hombre, que no te gusten las lentejas. Bueno, no le gusta la euskera, no sé, como que no está en el mismo nivel, ¿no? Y le propuso un ejercicio, y cada uno lo puede hacer, cuando tal. Y era, si tú tienes el lugar de tu hija, y piensa, conté en el 2011, y piensa las experiencias, las vivencias más positivas que haya tenido ese año. Pues igual nos fuimos a PortAventura en verano, y eso fue, y luego no paraba de contar historias de PortAventura. O le regalaron no sé qué videojuego y tal. O para hacer teatro, y fueron a hacer teatro, o no sé qué sitio. Vivencias que hayan sido potentes, que hayan sido positivas. Y luego pensar en qué idioma han sido. Vale, entonces, si vemos que son algunas en euskera y otras en castellano, ahí vemos que la relación con los dos idiomas es grande y es positiva. Vale, entonces, claro, lo que nos puede ocurrir en un entorno así, si nosotros no sabemos euskera, es que la mayoría sea en castellano. Vale, entonces, una segunda vuelta. Bueno, en este caso eran todas en castellano. Vale, le propuse una segunda vuelta. Le dije, bueno, pues piensa en algunas experiencias positivas, que hayan sido en euskera. Entonces, si las encuentras con facilidad, eso significa que, vale, la relación con el castellano es mayor, pero la relación con euskera es positiva. Vale, en este caso, cero, ni una. No encontraba ni una. Entonces, claro, tu hija relaciona el euskera solo con la escuela, y si además le está costando más que a otros el proceso de aprendizaje, por lo que sea, pues haga peores notas o tal, solo lo relaciona con reforzos negativos. Entonces, hombre, no me extraña que no le guste la euskera, pero no es culpa del idioma, es culpa de la relación que tiene con ese idioma. Entonces, nos interesa que la relación con el idioma sea positiva. Vale, esa es la idea. Y en ese sentido, lo mismo, actividades extraescolares, referentes culturales que podamos ofrecerles, de música, de libros, de... Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cuidar ese tipo de cosas. Entonces, que cuando lleguen a los 14, 15, 16 años, y ya las motivaciones a la hora de utilizar un idioma son más conscientes, ya puedo elegir que voy a utilizar ese idioma, me interesa practicarlo para dominarlo bien, o voy a hacer tal actividad, y como es en euskera, aunque me cueste un poco más, me da igual por qué tal. Entonces, si la relación con el idioma es positiva, pues no me va a costar, lo voy a hacer. Pero si la relación con el idioma es negativa, puede llegar un momento que llega, no quiero saber nada con el euskera. Vale, y con el castellano no tengo ningún problema, porque la relación con el castellano va a ser grande, va a ser positiva. Y eso le pasa a mí. Como hablo de mis experiencias, claro, yo con la mayor tiene 12 años, pues no salía tanto fuera, y tuve más tiempo en casa, pues en euskera con ella, sin problema, mi mujer en castellano, yo en euskera, y aprendí con los dos, sin problemas, ¿no? Pero claro, ya yo empecé a salir de afuera, seis meses fuera, entre Patagonia y Madrid, y toda esta historia, entonces seis, cinco, siete meses fuera de casa, la única referencia, o la mayor referencia en mi casa, era el castellano. Yo tenía un chaval pequeño. Claro, yo llegaba de fuera, y me encabronaba, porque yo por más que le hablaba en euskera, el jodido me contestaba el castellano. Y me tocaba la moral. Yo sabía que entre la imposición revolución, porque somos así, y los crios más, dije, es que no le puedo imponer, porque lo que le voy a hacer es machacar, y le voy a poner en contra del euskera, y no quiero. Entonces, ¿qué hice? Poco a poco, claro, yo soy listo por otros más, por la raza, dije, joder, pues en vez de leer no sé qué historias, pa chirrimerichiribitón, y en vez de leer reque, Doraemon, asachinchán, unos cojones, aquí, el culo y la ostras, pero, en euskera, y luego, cuando yo le hablaba, cabrito del Miguel me contestaba en euskera, y en castellano, y decía, esa onda que esto va a buscar en euskera, va, esa, es, ya dirás cuando quieras, y poco a poco, sin obligar, pero, si, entiendo poco a poco, hoy en día, es como la mayor, o sea, de hecho, el otro día estaba yo, lo que hice, lo del choch de Astigarraca, y vino un cámara, y me preguntó el castellano, y que tal va, la silla está buenísima y tal, y tu hijo que dice, Ander, que tal está la silla, y va, gustó todo suena la hora, no se locura hablarme ya en castellano, claro, claro, pero sin imponer, le he impuesto, pero no se ha dado cuenta, pero es un poco así, es la labor que él puede hacer en retas, vale, y los abuelos, estoy también calzado con el abuelo, porque por más que el caña que le meto, el tío siempre va en castellano, pero bueno, esa materia también la va a tener que estar hablando, vale, entonces estaría, el uso, la relación, las evidencias positivas que le podamos ofrecer, y luego otra cosa que deberíamos cuidar también es, los mensajes que le damos hacia los idiomas también, porque aunque no queramos, muchas veces estamos transmitiendo mensajes hacia los idiomas, que muchas veces no son positivas para la euskera, y os voy a poner también aquí, bueno, como ejemplo, si yo os preguntara ahora, cogemos, imaginaos, el euskera, el castellano, el ingles, y el chino, y os digo, ¿qué mensajes de la sociedad, qué tipo de mensajes estamos recibiendo sobre esos idiomas? Entonces, ¿cuál es el idioma más moderno? El idioma moderno, el idioma tal, ¿cuál sería de esos cuatro? Sí, el chino, el chino, el inglés, el chino, tal, luego estaría el castellano también, vale, pues... Pero no, pero, estoy hablando de percepciones, de qué tipo de mensajes recibimos de la sociedad, una sería esa, otra sería, ¿y el idioma del futuro? Estaríamos, ahí está, el más necesario, ¿el futuro chino, por qué? Para pedir un idioma del Primavera, no estaría... Pero, pero, pero ese tipo, claro, y luego, el más tradicional, o el más, el más viejo, el más antiguo, tal, bueno, pero eso ya es otra cosa, pero al final es, muchas veces, se relacionan, y muchas veces son, bueno, son perjuicios, son mitos, que perjudican a los idiomas que no son tan potentes, vale, y realmente, ni, o idiomas fáciles y difíciles, ¿cuántas veces habremos oído, que el euskera es difícil? 10. 10. Según, si aquí se aprende. La morra. Ahí está, yo, mira, que listos, tienen que ser estos 600 millones de chinos, que han aprendido tan fácil el chino mandar. Con lo difícil que es aprender chino, con lo difícil que es aprender chino. Ahí está, no existen los idiomas fáciles y difíciles, el tema es, ¿de dónde partes tú? Entonces, si tú sabes castellano, aprender catalán es mucho más fácil que aprender euskera. ¿Por qué? Porque la euskera está mucho más lejos. Entonces, no es que la euskera sea difícil, sino que para mí, la euskera es difícil. Vale, ahí está. Para un chino, aprender euskera o aprender castellano, más o menos parecido, porque los dos idiomas están muy lejos del que saben ellos. Vale, esa es la idea. Y luego también, ¿cuándo se aprende? Claro, claro, a los niños no hay ninguna dificultad. Claro, pero la vea rote lo enseña, ¿eh? La vea rote lo enseña. Claro, la vea rote lo enseña. la necesidad, pero en el caso de los niños, como el proceso de aprendizaje es natural, pueden aprender 3 o 4 idiomas, si hay uso, hay diferentes... En eso, por ejemplo, quien no conoce a gente que hay en Inglaterra, de au pair, aprenden inglés. ¿Por qué aprenden inglés? Pues, nos queda más remedio que hablar en inglés. El que va allí y se junta con uno de la azcao, ah, esto lo va a aprender inglés. Entonces, claro, aquí también, el que quiere aprender euskera, que estamos hablando de eso, claro, si al final vas a Euskaltegui y estás una hora al día, y 23 estás hablando en castellano, pues lo tienes complicado. De acuerdo. Yo en mi formación, por ejemplo, cuando yo volví a recuperar euskera, ayer me decía, lantereño, me decía, Menchu, está muy bien que vengas aquí. O sea, yo iba a Euskaltegui y en vez de ayudar, yo iba para atrás. Me hacían unos nudos a la cabeza del copón. O sea, me liaba. Y me decía, dale a la lengua. Deja la vergüenza y el miedo y que si no sabes esto, quizás vas a meter un error, eso deja en casa. Tú salgo en tu euskera y alguno te cobran y dirá, y de los errores aprende. Yo así, es poner en práctica, no tiene más. Eso es. Y la idea sería cuidar un poco los mensajes que damos hacia los idiomas. darnos cuenta que muchas veces funcionamos a veces de mutuos, de mitos y prejuicios. Entonces, no existen idiomas fáciles y difíciles. El tema es que para mí sí que la euskera es difícil. Vale, eso es una cosa, pero otra cosa es que la euskera sea difícil. Otra sería, ¿hay familias que utilizan ese idioma en sus relaciones diarias? Bueno, sí, hay gente que funciona en castellano, familias, en euskera también, en inglés también. Vale. La tercera sería, ¿hay empresas que trabajan en ese idioma? En castellano, por supuesto. En inglés, un montón. En el mundo, en tal, tal, en euskera. Y ya, 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 ya empieza a costar ya. Sí, sí hay. Se ha avanzado mucho también en este punto. Pero ya, pues nos cuesta encontrar más, ¿no? Empresas que funcionen en euskera. Y en este entorno, pues habrá algunas, pero no, no encontrarán muchas. Vale. ¿Hay entidades locales que funcionan en ese idioma? Ayuntamientos, escuelas, asociaciones. Es decir, no que nos ofrezcan el servicio, ¿eh? O sea, una cosa es que yo vaya y me atiendan en euskera. Vale. Eso sí puede ser. Pero no, no. Que funcionen en euskera. Un ayuntamiento que funcione en euskera. Que las reuniones en la sala en euskera, que las actas se tomen en euskera y luego las traduzcan en otros idiomas. O, o, escuelas, asociaciones, tal. Hombre, pues encontraremos algunas, pero pocas. Nos encontraremos algunas escuelas, algunas asociaciones, algunos ayuntamientos, pero ya, en euskera nos va a costar. Luego, eh, hay entidades territoriales que funcionan en ese idioma, diputaciones, medios de comunicación, ya entidades, supralocales, ¿no? Al final, de ámbitos más, más amplios. Y claro, aquí ya, unas pocas la encontraremos, pero nos va a costar. Luego, eh, ese idioma es utilizado como lengua oficial principal en más de un país. Esa sería la sexta función, ¿no? Al final, cuando ese idioma es, idioma oficial en más de un país, ¿no? En el caso de castellano, sí, sería aquí, sería también en Sudamérica, sería un poco, el francés, el alemán, tal, otros idiomas, también. Y la última sería, ese idioma es utilizado como lengua de comunicación entre diferentes países, es decir, como lengua de comunicación entre personas de diferentes lenguas. Al final, si se juntan, un alemán, italiano, un francés y tal, ¿qué idioma utilizarán? Eso. Ese idioma sería el que cumple la séptima función. Vale. Entonces, sería esto, eh, la función de identidad, la función familiar, la profesional, la local, la territorial, la de civilización, que sería ya cuando es idioma oficial en más de un país, y la internacional, la última que comentábamos. Entonces, los idiomas normalizados, los que cumplen las funciones normales para su idioma, serían las que cumplen las cinco primeras. Estas cinco. Vale. Entonces, estos serían los idiomas normalizados. ¿Qué le ocurre a la euskera? Que no cumple todas las funciones bien. No llega a cumplir esas funciones. Pero no es culpa del idioma, es por la realidad sociolingüística de ese idioma. Entonces, no llega a cumplir, cumple bien estas, aquí ya empiezo, tal, tal, tal. Incluso el catalán todavía no llega a cumplir bien estas funciones tampoco. Que la situación sea mejor, no llega a ser un idioma normalizado. Vale. Y en cambio, al castellano, al inglés y tal, ¿qué les pasa? Que cumplen más de las funciones normales para ese idioma. Entonces, se llaman idiomas mayorizados. O sea, que cumplen más funciones, tal. Y en el caso del inglés, pues ya hay que ver que más funciones cumple. Entonces, el euskera sí es un idioma minorizado. Vale. Eso sí es una realidad. Y luego, y es un idioma minoritario. Es un idioma que no tiene tantos ablaces como otros, ¿no? El castellano tiene 400 millones. El chino mandarín, pues más de 600 millones. El inglés, pues no sé cuánto. El portugués, tal, tal, tal. Claro, la euskera, pues tiene, bueno, los bilingües serían los que saben los dos idiomas. Y los clases bilingües, los que dicen que, o saben un poco, o sabían y han perdido, bueno, ahí estarían. Entonces, pues tendrían, no sé, casi un millón de ablaces, diríamos. pero la mayoría de los idiomas, pues estarían en este entorno, o sea, o menos que de euskera, pero bueno, es un idioma minoritario. Entonces, lo que sí es verdad es, que es un idioma minoritario y minorizado, pero ni es más fácil, ni más difícil, ni más tal, tal, tal. Entonces, no es, el idioma, o sea, no es mejor o peor, pero la realidad socialista, sí que es la que es. Vale, esa es una cosa. Entonces, bueno, pues solo tenemos que tener en cuenta y transmitir un poco esa, esa idea. Vale. Y eso sería, entonces, y eso viene ahora con la relación hacia el inglés, Sería, cuidar el idioma de casa, cuidar el euskera, o sea, que lo aprendan bien, que la relación sea positiva, intentar cuidar, pues los mitos y los prejuicios que, bueno, que no, bueno, cuidar ese tipo de, de mensajes, y luego vendría el inglés, porque claro, yo tengo una hija de siete años, y yo quiero que me diga, aprenda bien inglés, o sea, no tengo, no tengo ninguna duda, pero, eh, y es necesario y tal, pero, a veces, tendemos tanto a mirar los idiomas, por las necesidades, como haciéndolos, tenemos que preparar para el futuro, ¿no? Tenemos que preparar a nuestros hijos para el futuro, para que tengan un, pues unas posibilidades laborales, tal, cual, cual, y nos centramos en eso, claro, el inglés sí que nos hace falta para eso, pero, si solo lo miramos por ese punto de vista, vamos a tener problemas, ¿vale? El inglés, el idioma más internacional, el que más se valora, el que más puertas abre, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, pero, un artículo del New York Times, traducido por El País, y que El País lo publicó a comienzos del año pasado, ¿vale? Y dice, al final no lo tenéis que leer, al final dice, que en Estados Unidos, que en Estados Unidos, el segundo idioma, es el castellano, casi el 30% de la población, o tal, sabe castellano, entonces, este articulista defiende que, se debería fomentar que los alumnos allí, aprendiesen inglés y castellano, no como segundo idioma, pero, que la mayoría de los estadounidenses, están empeñados en que sus hijos, aprendan chino. Entonces, claro, decimos, hombre, si nosotros nos empeñamos, en que nuestros hijos aprendan inglés, ya nos hemos quedado atrás, porque los que saben inglés, están aprendiendo chino. Entonces, ya, ya nos ha fallado el tema, ya, ya, cuando lleguen a los 20 años, y vayan al mercado globalizado, les dirán, ¿y sabéis chino? No, ya estamos, ya estamos mal, ya vamos mal. Bueno, pues nada, uno en chino, venga, inglés y chino, aparte de, os quede castellano, inglés y chino. Cuatro, vale. Pero, Alemania, con un crecimiento económico del 3,6%, y una tasa de desempleo tan, necesita, incorporar entre 500.000 y 800.000 empleados especializados, ingenieros, arquitectos, técnicos, tal. Se ha caído en alemán, tú. Se ha caído imprescindible, un nivel intermedio de alemán, también el año pasado, un artículo del año pasado. Y hace poco ha salido otro artículo, bueno, otra empresa, que necesitaban, en Austria, necesitaban para las... ¿Eh? Lo de Noruega, lo de Noruega. ¿En Noruega? No, no, pero en Noruega, pedían también... ¿no? Entonces, tal, tal. Entonces decimos, hombre, la motor de Europa, eso lo hemos visto ahora, ¿no? Últimamente, muy claro. Y además, aquí con la Volkswagen, ya la motor de Europa, tal. Entonces, pues, puestos de trabajo, inglés, chino, y alemán, como mínimo, aparte de Euské, castellano, cinco. Y así ya los vamos preparando, ¿no? Para el futuro. Entonces, claro, y el francés, hombre, idioma hablando de los cinco continentes, uno de los principales, uno de los idiomas oficiales de la ONU, potencia europea, limítrofe con Navarra, que lo tenemos aquí, o sea, al final, tal. Uno de los idiomas del futuro, según ellos también, es uno de los idiomas del futuro, tal, tal, tal. Entonces, hombre, es que sin francés, aquí, bueno, sí que nos interesa, las posibilidades que les pueda aprender francés también. Entonces, bueno, pues, inglés, chino, alemán, francés, euskédo, castellano. Y podemos seguir, ¿eh? Japonés, tercera potencia mundial. Tienes la cantidad de gente de Iparrate, que te habla de euskédo, castellano y francés, correctamente. Claro, y las posibilidades que nos podrían abrir nosotros también, o sea, de francés, al final, es un error no saber francés. Sí, sí. Lo tenemos aquí, o sea, es que... correcto, y de repente un francés, claro, vayas el paso. Y la movilidad, ¿no? Al final, buscar un puesto de trabajo en Iparrate, imaginaos tal, yo tengo a 20 kilómetros, ¡pum! Sería más... A veces estaba pensando, es que me voy a Alemania, igual lo tienes ahí, ya. O el árabe, ¿no? Idioma oficial de varios países. En 23 países, el árabe es oficial. Las posibilidades del futuro que te puede abrir, que si los inversores de Qatar, y no sé qué... Bueno, o sea, si seguimos un poco por este juego, que podemos seguir, yo he llegado a la conclusión de que estaría bien que aprendiese entre 10 y 12 lenguas. Si conseguimos que con 18 o 20 años sepan 10 o 12 lenguas, están bien preparados, como yo. Bueno, es un juego, ¿eh? Sin más. Es más un poco para... Por eso ya, ¿no? Al final del inglés, el inglés, el inglés, el inglés... Sí, el inglés está bien, pero si sólo estamos mirando a que queremos preparar nuestros hijos para el futuro, sólo miramos eso, no es suficiente. O sea, entramos en una dinámica que nunca es suficiente. Entonces, esa es esa idea. En cambio, el planteamiento que hacemos nosotros es... Hombre, lo que nos interesa es que sí que tengan actitudes positivas hacia el multilingüismo, siempre pueden ir aprendiendo idiomas, y lo que nosotros tenemos que transmitir es que mimen el idioma de casa, que estén orgullosos de su idioma y que lo cuiden, que cuiden también el idioma más cercano del otro idioma, aunque sea minoritario, aunque esté minorizado, pero que es suyo y que vale como cualquier otro, que sea la euskera, que aprendan inglés y luego, a partir de ahí, pues que vayan aprendiendo otros idiomas. Pero ya es un planteamiento diferente, ¿no? Es un poco cuidar lo que tienes alrededor y luego ir cuidando otro tipo de cosas también. Vale. Pero a veces, eso es, el objetivo, no es que desde pequeños aprendan muchas lenguas, sino que llevan el multilingüismo como algo normal y positivo y transmitir ese tipo de actitudes. ¿Vale? Por ejemplo, yo siempre es muy práctico, yo he hecho otra manera porque soy educador. Os lo he dicho antes aquí, ¿no? Os lo he dicho antes. Ya no me lo he dicho. Yo por el euskera, estoy trabajando, me estoy trabajando, y con el euskera me he viajado por todo el mundo, conozco medio mundo y con el euskera. Somos pequeños minoritarios, pero el vasco es por todo Dios, por todos los lados del vasco. A mi me ha permitido el idioma descubrir todo eso. Pero al final es, o sea, aparte del tema de conciencia del pueblo y tal, que es lo que yo realmente no doy importancia, pero de cara a futuro, lo que dice este, aprender chino. Vale. Yo voy a aprender chino. Aquí en Navarra, ¿con quién voy a hablar en chino? A la hora de trabajar, ¿voy a trabajar a China? ¿Voy a ser algo internacional con China? No sé, creo que no. ¿O qué porcentaje va a tener una relación con China? ¿O qué porcentaje de la población de vuestros hijos van a tener trabajo en Alemania? No. Lo más lógico es que quieran ser funcionarios o quieran trabajar aquí. Y otros le decían, yo estoy en una charla con Kusumushu. ¿Vamos a trabajar aquí? ¿Quién va ahí fuera? Pues no, no es la mayoría. Y el de Kusumushu decía, venga Juan Amar, yo tengo 50 tiendas, yo no cuantas tiene ya. Es decir, yo cuando tengo que coger gente a trabajar, yo efectivamente pido bilibispo, euskera y castellano. El que no sabe euskera automáticamente no le cojo. Y dentro de los que saben los dos idiomas, cogeré pues el que mejor me comunique o el que mejor me venda los productos o lo que sea. Pero ya la euskera está ahí. Y en las oposiciones, el que no tiene un perfil automáticamente no oposita. No oposita. O algunos puntúan. Y eso ve, o sea, la presencia de la euskera y del castellano van a estar siempre aquí. En euskera la tendencia es a normalizar el castellano porque son lenguas cooficiales. Y bueno, yo creo que quizás despecemos situadas en la lengua militar y en este caso que es la euskera. Pero al final ambas lenguas van a tener importancia para los chavales. Y si aprenden ambas lenguas va a tener en el futuro mucho más, muchas más posibilidades. Si no tienen uno o el castellano o no tienen euskera van a ir angamos que se dice, van a estar cojos. Y pueden aprender inglés y chino y alemán. Y... Alemán de puta madre, cartofo en bicheschen o friteschen no sé qué. Y con eso ¿dónde vas? ¿A vender bimbos? ¿A hacer aquí bombero foral? ¿O a ser sanitario? ¿O a ser maestro? O a ser castellano. Realmente eso es lo que le va a hacer. Sí. Y yo, o sea, yo, lo he dicho al comienzo, yo quiero que mi hijo aprenda ahí en inglés. No tengo ningún problema. ¿Está muy bien? O sea, yo en el caso del inglés, o sea, es el tercer idioma de enseñanza y todos queremos que nuestros hijos aprendan mi inglés. O sea, yo ahí no tengo ninguna duda y yo creo que nadie lo discute. O sea, hoy en día la discusión está en cómo lo hacemos, ¿no? estaría ese planteamiento. Entonces yo suelo decir, bueno, por lo menos mostrar interés, ir a la biblioteca, buscar libros, ver los dibujos en inglés también. Hoy en día la TTT sí que nos ofrece esa posibilidad. Hacer un seguimiento, fijarnos en noticias, situaciones y comentarlas, refuerzos positivos, bueno, un poco ese tipo de cosas. Tenemos que tener claro que hoy en día, por ejemplo, si tratamos con el módulo D, claro, el proceso de organización de inglés, o la base de inglés, va a ser mucho mejor que la que tenemos nosotros. Claro, si empecéis esto del AGB con el libro de texto, aprendiendo las lecciones de memoria, claro, eso era, claro, ahora ya el planteamiento es diferente, empiezan cuatro años, empiezan desde el uso, la relación es diferente con el idioma, ya, la base es mucho mejor. Entonces ya, lo que conseguimos es que el nivel de euskadi-castellano sea bueno y luego tengamos una buena base ahí, que es tener sus objetivos en las escuelas, ahí estaríamos. Aquí ahora tenéis que si los modelos TIL, el TIL-A, el TIL-D, el TIL-G, luego, bueno, tenéis todo tipo de modelos. Yo la dificultad, para empezar, si quitamos el euskera, o sea, no es parte de lo cercano, si ya entramos en otro tipo de dinámicas, y luego la duda es, si realmente, y no hay datos todavía que demuestren, si los resultados van a ser buenos en ese tipo de modelos. Y hay mucha gente que discute esa idea, ¿no? Para empezar, el uso no va a ser más alto que ese 15%, muchas veces será menos que ese 15%, ¿no? Si elegimos un modelo trilingüe, que nos ofrece euskera, castellano e inglés, no va a ser un 15% de euskera, un 15% de inglés, y un 15% y no sé cuánto de castellano, va a ser menos de cada uno, ¿vale? Si quitamos el euskera y solo ponemos el inglés, tampoco vamos a conseguir que el inglés sea muy alto, el uso del inglés sea muy alto, y tampoco les podemos ofrecer uso del idioma en otro tipo de ámbitos. Entonces, ahí habrá que ver qué tipo de... Luego el nivel de los profesores y tal, también se suele discutir, ¿eh? Si el nivel de inglés de los profesores y tal es suficiente. Yo no tengo ni una duda, al final es el modelo de lo que nos ofrece, es que van a aprender bien dos idiomas, que son el euskera y castellano, y que son los dos idiomas aquí, y luego nos van a dar una buena base de inglés. Y luego a partir de ahí, pues ya podemos ver cómo les queremos ayudar. El año pasado hice una charla en auditoria, que era para padres y madres inmigrantes, ¿vale? Y la di con una chica de allí, de Vitoria, de padre saharobis, que ella ya nació en Vitoria, pero recién llegaron los padres, había nacido allí y tal, y estudió en el modelo de. Entonces, hoy en día dice, que el idioma donde más recursos tienen es en castellano, donde más... tal. En euskera se defiende perfectamente, además es profesora de una escuela de virtuales infantiles. Vale, entonces las clases de una escuela de virtuales infantiles, y dices, hombre, aunque sepa más castellano, tenga más recursos, y nos queda mal, seguro que no se apaña. El idioma de casa también, pues bueno, dice que describirlo y tal, no mucho, pero entenderlo y utilizarlo, sí. Y luego, para mí lo mejor fue, que cuando vimos la charla, pues había tres madres, yo creo que eran nigerianas, porque su segundo idioma era el inglés. Vale, y el inglés lo sabían bien, pero el castellano todavía no, estaban aprendiendo, entonces no lo entendían bien. Entonces, las ideas que les queríamos transmitir, pues yo no conseguía transmitirlos bien, me gustaba, y yo el inglés pues apañadito, o sea, lo mínimo. Entonces, la chica hasta que tiene 18 años, o sea, se acaba de terminar el bachillerato, pues les dio las explicaciones en inglés. Tranquilamente, pum pum pum, y les dio ella las explicaciones en inglés. Ahí está el multilingüismo, ¿no? Ahí está, ¿no? El idioma de casa, los dos idiomas de aquí, más el inglés. Yo en ese caso le pregunté, ¿pero tú dónde has cogido esa soltura para utilizar inglés? Y ella dice, en este caso era, pues eso, pues con 14 años, para allá, ¿no? Verano, y venga, pues viaja a Inglaterra, campamentos, o lo que sea, ¿no? Y tal. Y soltarte, porque la base la tienes, lo que necesitas es usarlo también, la soltarte, y ya vas cogiendo ese nivel, ¿no? Entonces, claro, la base es buena. Entonces, ahí ya tiene tres idiomas, bien. Por eso el cuarto, que sería el idioma de casa, igual no para escribir, pero sí para utilizarlo. O sea, esa es un poco la idea. Y bueno, esto... Vale. Y luego también, cuando estamos hablando de multilingüismo, sería más la euskera, castellano, inglés, pero también estaría mostrar interés por más idiomas y culturas. Al final, no solo por esos tres. Estamos hablando de más cosas, ¿no? Entonces, comentar situaciones donde aparecen varios idiomas, o si viajamos a una zona donde se habla en otros idiomas, aprender a utilizar frases. O sea, nos vamos a Italia. Bueno, vamos a aprender algunas frases en italiano, y cuando estamos en la tal, pues las utilizamos. Nos vamos a Alemania, pues también. Cuando están aprendiendo portugués, no se me mata, por ejemplo, no se me mata, no se me mata, es José me mata, que es portugués. Ahora llevas a estudiar tres meses, siempre así, y algo ya he aprendido. No sé. Pero es un poco esa actitud, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Porque, con perdón, yo que mi hija es de Justin Bieber o el Rubio Echengel, oye, y canta canciones en inglés de arriba a abajo, y yo le decía, pues ya sabes lo que estás cantando, y yo tenía ni zorra idea. Joder, traduce, porque es una manera también de aprender inglés, euskera, o sea, la música, o sea, si hay un montón de herramientas, yo sigo, yo sigo, que son las herramientas que nosotros podemos utilizar, cosas que les motivan a los niños, la música, los juegos, la tele, los dibujos animados, todo ese tipo de cosas, para ampliar el 15% este que decimos aquí, aunque no sepáis euskera, lo podéis hacer. Bueno, el tipo tiene muchos niveles de euskera viendo dibujos animados, no cambiadas, ¿no? O leyendo cuentos, viendo también, claro, o poner gastea, la música, gastea, yo mi coche, gastea, buscar y gratia, pum, porque a mí cuando aprendí, eso me dijeron, tú, mojate en euskera, o sea, bueno, pero el niño como aprende, oído, cabeza, lengua, no hay otra, y luego muchas veces, si creo un inciso, claro, vivimos en una sociedad en la que euskera no está normalizado, o en inglés, me da igual, claro, al final pasa un grupo, igual, la mayoría son euskaldunes, o eskaldunmerris, o hay uno o dos que no hablan, y al final, por educación, todos dios hablan, vale, y joder, somos educados o somos tontos, educación, respeto a quien hacia quien, eso por un lado, yo creo que, joder, la mayoría es, la mayoría tiene que respetar a la mayoría, porque se les está perjudicando a la mayoría, porque no están hablando esa lengua que todos dominan, pero haciendo la lectura contraria, si yo voy a Inglaterra, yo aquí voy a agradecer más, que el que todo dios no hable inglés, para que yo pueda avanzar, si yo voy a Inglaterra, y todo dios no hable castellano, yo no avanzo nada, y si me quiero integrar allí, me va a costar más, y si quiero trabajar allí, me va a costar más, entonces, el que viene aquí, con el euskera, va a tener muchas más puertas abiertas, pues vamos a ayudarle, que es un coñazo, yo los cantegui, vamos a, a intentar que aprendan, en el checo, calejo guirua, que se dice, y le saca por ejemplo, en esos, yo he visto un montón de casos, unos niños, de Guatemala, dos gemelos que les trajeron, pequeñicos, pequeñicos, y claro, directamente de Guatemala, adoptaos, Ale Castola, yo ya me casé, me fui a Irún, el hombre nace donde el padre y su madre, y muere donde quiere, o sea su mujer, y la mía es ITV, Irungarra toda la vida, y al cabo de unos años, volvió a Le Saca, y de repente le ve a los chavalicos, que eran así, joder, pareciente a Ivánico Gordo, un euskera, perfecto, ¿como aprendieron? Porque, si, si, claro, hay un uso social, mucho, mucho social. y gente mayor, que de repente le da una saca, empieza con una cuadrilla de oscaldún, y no, no, hablar en euskera, al principio claro, tienes que traducir, y hasta que te vaya a costar un poco, pero yo se trajo algo encantado, y oscaldunzar, lo hace encantado, y aprende el idioma a la base, para poder comunicarse de esa manera, y si quiere perfeccionar, porque dice el libro, se oscante, lo que sea. Entonces, respeto a quien a quien, y el que sabe, le puedo ayudar al que no sabe, de una manera, más coloquial, y más fácil tirar, que es un poñazo en la clase, yo no he escaltado, tres años, y es un poñazo, o no, 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 no. No, 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 no te tienes la idea, que tal, la ratio, y la escala. Sí, es un poñazo, pero en la mejor manera, este, yo en mi cuadrilla, por ejemplo, yo volvía a meterle oscaldunes, porque éramos, o si somos diez, ocho oscaldunes, y dos, uno de Zamora, y el otro, y claro, ocho hablábamos oscaldunes, dos, y yo empecé, y al final, ¿Qué haces? Joder, qué raro. Claro, si tú vas a hablar castellano, le dices, bueno, tú hago lo que quieras, yo hablo en lusquera, ¿entiendes? Sí, bueno, pues contéstame en castellano. Y ya, nos vamos a comunicar, porque es el instrumento de comunicación, no hay problema, nos entendemos. Cada uno hablará en su idioma, pero nos entendemos. Cuando ellos vieron que yo iba avanzando, empezaron también un poquito en lusquera, y se dieron cuenta de que, joder, hablaban menos de lo que pensaban, porque la lengua se olvida, sin darte cuenta. Que uno dice esto, iré a Inglaterra tres años a oper, luego vienen aquí y en dos años se olvida. Un esfuerzo del copón para la lengua, porque no tiene salida, como el chino, el mandarín y lo que quieran. Si no tiene salida, pues no tiene salida, porque no se usa. Entonces, esta gente empezó, y poco a poco, como un juego, yo empezaba a hablar, y de repente quería decirle a un lusquera, y no me salía, pero no me salía. Dice, ¿cómo se hizo el lusquera esto? Y entre todos nos sacábamos. Y a lo mejor igual nos sacábamos y nos llevamos a casa con la leche colán. Ir a casa, y decirle a un lusquera, y decirle, oye, ¿qué es así? Y es la manera de aprender. Entonces, como un juego, como una cosa... Sí, estaba pensando, claro, aquí desde hace unos años tenéis el modelo también de Motilua, ¿no? Al final que antes no teníais. Y si queremos que ayudarles a que utilicen más eusquera, luego ya cada uno verá, pero una opción sí que es que estén todos, o sea, todos los... O sea, que si están aprendiendo eusquera lo aprendan en un entorno donde luego se puede mover también. Es decir, si están todos estudiando aquí, más o menos, porque tenemos un grupo bastante grande, y luego cuando andan en la calle o cuando hay una actividad extraescolar, están juntos también. Entonces es más fácil que ese grupo ayudarles a utilizar eusquera que juntar alumnos de diferentes sitios y ayudarles a utilizar eusquera, porque ese grupo se conoce, sí que funcionan en eusquera, sí que en clase han hablado en eusquera... Ese tipo de cosas, claro. Bueno, es más fácil ayudarles en ese sentido, porque es un grupo, y en clase sí que han hablado en eusquera, igual en la calle no, pero luego si está con un monitor igual es más fácil que hablar en eusquera. O sea, es más fácil ayudarles a buscar actividades y tal, si funcionan también en grupo. O sea, eso puede ser también muy interesante como estrategia también, que lo tengáis en cuenta. Vale, y luego ya para ir terminando, pues la última idea, que esto sería que actitudes transmitir hacia el multilingüismo. Entonces, ¿qué es el eusquera para mí? ¿Qué es el castellano para mí? Bueno, esto sería, dentro del mundo globalizado, al final estamos en tal, los idiomas dan una identidad, ¿no? Los hacen ser parte de algún lugar, ¿no? Al final, los idiomas que conozco o que tengo alrededor me ayudan a tener mi identidad. Pero bueno, se habla hoy en día mucho de identidad inclusiva, ¿eh? Al final es, yo, o sea, mi identidad no es solo una y todos tenemos la misma, sino que cada uno tiene su identidad y la vamos formando, pues con los elementos que tenemos alrededor, ¿no? En este caso, pues la relación que tenga con los idiomas se conozca o que tenga alrededor, eso influirá en mi identidad. ¿Vale? Esa sería la idea. Entonces, cada uno construirá su identidad y la relación que tengamos con los idiomas será un cuantificante de esa idea, de esa identidad. Entonces, lo que me interesa es saber, esta pregunta es, bueno, la podéis hacer vosotros mismos, ¿eh? En cualquier momento que sería, ¿qué es el euskera para mí? O sea, ¿qué es el euskera para mí? ¿Qué es el castellano para mí? El inglés u otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, puede ser, pues mira, el castellano es el idioma materno, es el idioma afectivo, el idioma de comunicación diaria, el euskera es, pues no sé, el idioma de trabajo, el inglés es el idioma de viaje, bueno, pues para uno será eso, para otro será diferente, ¿no? Al final es, bueno, pues esos idiomas, pues puedo vivir de una manera diferente y Julian de otra manera y otro de otra manera, ¿vale? Eso sería una cosa. ¿Y aquí en Navarra? Por eso, pero, eso es, pero es una cosa. Pero otra cosa es que las identidades se van desarrollando, se van cambiando también. Tan poco es una cosa que yo tengo esta identidad y punto, sino que puedo ir integrando otros elementos, puedo ir cambiándolo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué me gustaría que fuera el euskera para mí? ¿Qué me gustaría que fuera el castellano? ¿Qué me gustaría que fuera el inglés? ¿Qué me gustaría que fueran otros idiomas? E incluso podemos ir más allá y preguntarnos qué me gustaría que fueran esos idiomas para mis hijos e hijas, ¿no? Esa es la dirección en la que, entonces, ¿qué me gustaría que fuera el euskera para mis hijos? ¿Qué me gustaría que fuera el castellano? ¿Qué me gustaría que fuera el inglés? Pues seguramente el inglés y el euskera, pues no estarán en el mismo nivel, serán cosas diferentes, ¿vale? Y el castellano tampoco estará en el mismo nivel, será otra cosa diferente. Entonces, esa sería un poco la dirección en la que deberíamos trabajar nosotros. Y cuando elegimos el modelo lingüístico, cuando buscamos actividades extraescolares, o cuando trabajamos la relación con los idiomas, pues cuidar que se vaya un poco en esa dirección. No sería la idea. Vale, entonces ahí es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende, no? Más o menos el placer. Y... Navarro, esos son muy ricos. De la zona norte, allí hay gente que habla en la búsqueda y son navarros españoles. O directamente españoles. Vas a la libera y hay gente que no habla en la búsqueda y siente súper vascos. O sea, eso al final es... ¿Pero qué manía de su método de la política? Es que ahí está. Hay que patrimonializar. En eso, por ejemplo, muchos vascos hemos tenido mucha culpa. Porque muchos vascos, y los que no son vascos también, porque hemos utilizado el idioma y la cultura como una responsabilidad. Cuando el patrimonio, o sea, una lengua, aparte de una herramienta de comunicación, es parte, es propiedad de un pueblo. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Somos diferentes, lo que decía él. Ni más ni menos. Hoy en día es la tontería esa de que ir a aprender eusquera es aprender a pegar tiros. Eso es lo que queda en la vuelta. Eusquera, nacionalismo ETA. Sí, yo soy vasco, yo no soy ETA. Por eso, y yo por eso hablo de identidades inclusivas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, eso se mantiene mucho. Sí, sí, pero bueno, eso hay que darle la vuelta. Por eso hablo yo un poco de identidades inclusivas. Al final es decir, o sea, eusquera es mi idioma. Yo no asunto tanto de ideologías. Yo en este caso he idioma, ¿no? El euskera es mi idioma, pero el castellano también es mi idioma. Entonces no tengo por qué poner el euskera contra el castellano, si no puedo decir o no. Y mucho mejor que ser los dos. Y la pena... Porque a veces también se escucha un poco como contraponiendo lo que es el inglés y euskera, ¿no? Y el tema del modulismo. Claro, el inglés tampoco puede ser un idioma también. Porque si se aprende el inglés, claro, y no se trata de que aprender una cosa o aprender la otra, ¿no? Eso es. Eso es, eso es. Entonces, por eso digo yo, entonces, si quiero que tengan actitudes positivas de hacer multilingüismo, me tendría que preguntar esto para empezar. Y luego decir, ah, sí, sí, o sea, yo quiero que mi viejo tenga una buena relación con el castellano, que tenga una buena relación con el euskera, que aprendan bien esos idiomas, y además sí que me gustaría que aprendiese el inglés. Igual no tanto para que sea su idioma cultural, tal, tal, sino para que pueda viajar, para que, tal, tal. La pelea nuestra es que el euskera llegue al mismo nivel que el castellano. O sea, yo no estoy pidiendo que se baje el castellano, por ejemplo, en absoluto. No, exacto. España como dios. Y el castellano como dios. Si es un idioma súper rico y está súper bien. Cervantes, todo. Sí, sí, afiado. Y la cultura cual yo siempre va a tener un problema. Pero el euskera está muy por debajo. Entonces, hay que intentar mantener ese... Entonces, a veces yo no entiendo, por ejemplo, posturas. O sea, ahí en España no entienden que nosotros queramos defender la lengua preindoeuropea, una lengua súper rica, que es nuestra, que no somos ni más ni menos que nadie, pero es nuestra, es parte de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de todo. O sea, eso no, ellos no lo entienden. Y yo tengo que entender que a ellos, porque le quieren quitar la ñ de un teclado o un ordenador, monten un cipostio y lo ponen en tu loca. Y yo digo, chico, pues yo te apoyo en tu ñ, muy bien. Y no entiendes que yo defienda lo mío. O sea, claro, no, es que a dónde vas, 6-4 de tamborros. Es que hay mucha trampa también ahí. Como 6-4 de tamborros que habláis euskera... Bueno, pues entonces, por bien del castellano... Y es verdad, y en otro punto también, ¿eh? Que hasta hace muy poco, el de euskera de taquillo, o sea, ese discurso también... Pero dices, pero es que yo ahí salgo ardiendo. Yo no quiero perder mi castellano ni tampoco mi euskera. ¿Por qué tiene que ser eso? Y también un poco a nivel de educación. Ya sí se ha hecho un uso muy utilitario entre todos los contenidos en educación, ¿eh? En general. Es decir, lo que me interesa es que tengan los mismos conocimientos, pero luego tener un mejor trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto, pero que hay muchos otros. Entonces, eso es que se ha empobrecido el mensaje. Eso es. Ese aspecto es importante. Pero claro, pero luego hay cosas, ¿no? A parte aporta más riqueza un idioma, ¿no? En esos términos que en el hecho de que lo dices en tu trabajo, que puede que sí o puede que no, ¿no? Yo vine a la suerte de viajar. Yo he visto pueblos desaparecidos. Ahora mismo en la Argentina. Ahora voy a ir a la Concagua en febrero, en el punto de Patagonia. Hace 400 años quienes vivían ahí. Indios, mapuches, tehuiches, los incas, los oas, que eran los indígenas de allí. En 400 años vinieron estos los de la espada. Algunos vascos, por cierto. Mata rasa. No supieron mantener su cultura. Y han desaparecido como pueblo. El africano en eso, por ejemplo, no ha perdido. El africano estará también en Brasil y mantiene lo suyo. Es la ostra. Y me ha dejado machacado también. Pero han sabido defender en pequeños reductos. Lo han sabido defender. El pueblo que no defiende lo suyo desaparece. Y hoy en día estos indígenas están allí. Les tienen machacados con la droga. Claro, no tienen derechos. No pueden trabajar. En vez de dinero les pagan con vouchers. O sea, es una realidad que igual no sale de Argentina. Es una realidad que existe. O sea, que existe. Y el que viene de fuera, el imperialista o el conquistador, eso viene y mata rasa. Y eso pasa hace 400 años allá. Pero es que aquí con la globalización está corriendo pan. Siempre hay enemigos. Siempre hay enemigos. Si sea el inglés o sea el castellano, siempre a comer, a comer, a comer. Entonces, si no defendemos lo nuestro, nos van a comer. Y el pueblo que no sabe dónde está, a dónde va y dónde viene, es que la tendencia es a perder. Y dictadores, la iglesia, siempre han sabido dónde pegar. En el idioma, en la cultura. Porque el pueblo que pierde eso desaparece con el pueblo. Y está ocurriendo en Argentina. En la India están apareciendo pueblos. En Navarra hemos perdido un euskalqui. Estamos mirando allá siempre fuera. Se cuenta que aquí, en Navarra, en la zona del Roncal, había un euskalqui, un euskera súper rico. Pues no hace mucho se murió la última agujera, más en Iruña que vivía, que hablaba de Roncari. Pues, gracias a que un periodista se enteró a mi vida, se grabó y el Roncari está en cintas. No sé si conocéis la historia. Pero la idea sería, eso es, cuidar lo nuestro, pero que no sea en contra de... No, no en contra de nada, pero... Al final ahí está la clave. Entonces, si yo defiendo lo mío, pero además tomo como riqueza lo que viene, también. Entonces digo, vale, en Iruña, en castellano, no cuido. En inglés, pues también. Pero si además se hablan ciento y pico de idiomas... Ahí lo planteaban muy bien en Cataluña, en Plataforma por la Lengua, hay un grupo que lo planteaban muy bien. Decían, claro, los catalanes enseguida, desde el punto de vista económico, decían, las posibilidades que nos abren comercialmente, que hoy en día se hablen más de doscientos idiomas en Cataluña. Claro, si queremos exportar a no sé dónde, o si queremos hacer negocios con no sé qué país, o tal, pues que tenemos todo ese sitio más dentro, y ya lo planteaban desde ahí, ¿no? Porque es una riqueza también. Entonces, no tiene esto contra esto, sino, bueno, podemos ir sumando. Pero es que aparte de riqueza, los vascos, yo soy cabarro, mi padre ha estado 23 años trabajando como pastor en Estados Unidos. Si a un pueblo emigrado hemos ido nosotros, ¿cómo no vas a aceptar el que venga la gente de fuera aquí? Aunque hay que aceptar, aparte de la riqueza, porque joder, porque en su día nos han ayudado y también tenemos que ayudar. Pero claro, estamos en la situación en la que estamos, tenemos una presencia del castellano bestial, está también en inglés, que vienen los chinos, entonces, no, es que es así, entonces en euskera, yo soy un defensor a ultranza porque es parte de nuestro... somos eso, joder, somos el pueblo. Entonces, ¿cómo haces para que la ustera mejore? Porque si no haces nada, la gente va a lo cómodo, y lo cómodo que es, pues lo que se habla más. Entonces, tenéis que hacer discriminación positiva. ¿Cómo haces discriminación positiva sin que sea impuesta? Claro, es que es complicado usar la fórmula. Es complicado, pero es que hay que hacerlo de alguna manera, hasta para no llegar a la par. Y una vez que está a la par, está a la par. Pero bueno, la idea sería esa, lo que decíamos al comienzo. Podríamos contar que para nuestros hijos e hijas el multilingüismo es algo normal y positivo, o sea, en la realidad, además, y debemos contar que la actividad positiva es una buena relación con los idiomas que conocen o que tienen alrededor. Entonces, las claves en esa dirección serían cuidar la relación que tienen con los idiomas, como en euskera, con el castellano tal, y partiendo de lo cercano, el idioma de casa, los dos idiomas de aquí, el inglés y otros idiomas, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía ya de la charla, pero si queréis otras preguntas, otras que hacemos... Algo que habéis nombrado así, rápidamente. O sea, el hecho de dirigirte a los niños en un niño en el que no te manejas, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Bueno, he escuchado que eso puede ser muy reproducente, que ya no tienes que aprender peor, etc. Pero no tengo ningún dinero, ¿no? Sí. Y luego también un poco, ¿no? La idea de que hay aprendido un idioma, aprendido dos, es más o menos el tercero, es decir, que en principio es más interesante para que nuestros hijos en el futuro, ¿no? Aprendan otros idiomas en que, pues, tengan al menos la historia de euskera, que tampoco sé si es un tópico o si hay una evidencia, ¿no? Fundamentada o un estudio... Y si lo tienes, vamos, ¿no? Ya. A ver, la primera, lo de... Sí que hay gente que suele comentar que es contraproducente, que si sabemos un poco de euskera utilizarlo o no. O sea, yo realmente, o sea, pues no tengo datos, pero yo, es que, no veo tan lógico, al final, pero eso lo hemos hecho todo el mundo. La gente que sabe euskera también utiliza castellano, la gente que tal, tal, tal... Entonces, el tema es, a mí mis hijos me van a identificar con un idioma. Eso está claro, pero eso lo hacen de una manera automática. Entonces, si yo hablo en castellano, si la comunicación es en castellano, pero a veces utilizo un poco de euskera, vale, lo puedo hacer, pero a mí me van a identificar con el castellano. Entonces, me hablaré en ese idioma. Vale, eso para empezar, ¿eh? Eso va a ser siempre... Pero eso lo hacen de una manera automática. El problema, para mí, el problema sería si no me he identificado con un idioma. Es decir, si hoy es lunes y le hablo en castellano. Mañana es martes y le hablo en luskera. Pasado es miércoles y como también sé inglés, pues le hablo en inglés. Y el jueves, como me he puesto a estudiar chino, pues le hablo en chino. Entonces, ya, ahí sí que pierdo las referencias. Porque dice, pero a ver, ¿cuál es el idioma de comunicación? ¿Cuál es el idioma afectivo? ¿Cuál es el...? Ese idioma sí que le necesitan. Ese va a ser uno y eso lo va a hacer de una manera automática. Entonces, ahí, si el idioma de comunicación está claro, yo luego puedo utilizar un poco de otros idiomas. Ahí no ocurre nada. No es contraproducente. Y me va a identificar con ese idioma y me va a hablar en ese idioma. Además, suele llegar el momento, según en qué caso sí, ocurre muchas veces, que me diga, que no me hables en euskera. ¿No? Se lo suele pasar también, ¿no? Que hay... Como te identifica con el castellano, el intentar utilizar un poco de euskera, pues hay algunos que sienten incómodos. Que dicen, pero esto no es normal. Esto no es nuestra lengua de comunicación. Entonces, que me pida que no le hable en euskera. Eso debe pasar. Bueno, yo como ya sé que eso es normal, pues puedo intentar planteárselo como juego, que es algo divertido, o sea, que no se agobie tampoco. Pero no hay ningún problema en que yo utilice un poco de euskera, sobre todo para que vean, pues que tengo interés, que también lo puedo aprender, que quiero utilizar lo que sé, que intentar transmitirles actividades positivas desde ese punto de vista. Es un poco esa... Esa idea también. O sea, pero en ese sentido no hay ningún problema. Está el español también, que se usa mucho, como va a ser el medio. Sí, y luego el tema de... O sea, ¿sí? Sí, el tema de... Si se aprende... O sea, yo... El tema de aprender más de un idioma desde pequeños, pues datos no tengo. Y sí que están saliendo estudios con eso, ¿eh? Y no ha traído ningún estudio, pero... Pero... Por ejemplo, el modelo UDE, 30 años, más de 3 décadas funcionando, y el modelo UDE lo que ha demostrado es, que cuando termina la enseñanza obligatoria, el castellano, de los que han estudiado en el modelo UDE, no es peor que los que han estudiado fuera en el castellano. Al final... Y además tienen un buen nivel de euskera, entonces ahí ya... El dato es evidente, al final es... O sea, el resultado es el mismo, en un idioma, y además tienes otro. Entonces ahí... Ahí se ve que... Ah, vale, vale, vale. Yo creo que sí hay estudios, pero yo no tengo ninguno, ¿eh? Es... Es... Sí. Porque cada lengua tiene su esquema. Entonces, si tienes... Por ejemplo, el euskera y castellano, pues... Son muy diferentes. Hay cosas que son muy diferentes. Entonces, no... Fuerlo en japonés. Sí. Esquema en japonés, hay muchas cosas muy parecido a la euskera. En la... En la formación de las frases hablan al revés. Hay cosas. Entonces, cuando tú ya tienes una base que más o menos dominas, y ves que ese idioma mantiene ese esquema, y eso te puede llegar a ayudar. Sí. Tendrán el vocabulario en las palachas de memoria. Sí, sí, sí. Y luego practicen... Sí. Y luego practicen a mirarlo, ¿eh? Pero bueno. Luego hay otra duda. Yo os lo comento antes de que... Porque en Galesta me salió, y hoy hablando con una chica que estuvo viendo nuestra charla, la he visto por internet. Claro. Estáis en casa con los chavalicos, y están ahí con el nor nori nor, nor nor, de clima brindea, qué tal las batuquetas. Y queréis ayudar, y no sabéis cómo ayudar. Y os agobriáis porque no podéis ayudar a los chavales. Sí. ¿Qué hacéis para ayudar a los chavales en sus que veres, en chocolanas, en euskera, si no dominamos? Sí. Pues ahí tenéis que hacer. Hablando plata ni hostias. Que se busque la vida. Sí. Luego os pongo una página web... Sí. Sí. No me acuerdo antes. Bueno, con las tareas escolares, cuando se sale siempre... Y tenemos una charla específica sobre ese tema también, ¿eh? Pero bueno, no voy a atar. Un par de ideas, ¿eh? Claro, nos da miedo, ¿no? Si no sabemos en euskera, que estén estudiando en euskera, pues sí, nos da miedo, porque igual tienen más dificultades que otros, no les vamos a poder ayudar bien, tal... O sea, no tenéis ninguna duda. Si el proceso de aprendizaje, si va normal, si el proceso de aprendizaje va más o menos bien, no van a tener más dificultades que otros alumnos y no van a necesitar nuestra ayuda más que otros alumnos. Es decir, lo que decíamos antes, el modelo lleva más de tres décadas y siempre ha habido alumnos de padres y madres que no saben euskera y los resultados son buenos, ¿vale? Eso para empezar. Y otra cosa es, que por no saber nosotros euskera no significa que vayan a ir mejor o peor a los estudios, vayan a sacar mejores o peores notas o vayan a hacer más o menos estudios. O sea, no es imprescindible que nosotros sepamos euskera para poder ayudarles. Un dato, ¿eh? Que siempre lo utilizo el mismo, pero es que está evidente. El fracaso escolar, claro, si realmente fuera imprescindible, que fuera decisivo que nosotros supiéramos euskera, el fracaso escolar en la comunidad autónoma vasca y en la barra, comparado con otras comunidades autónomas, debería ser mucho más alto. Al final, en la comunidad autónoma vasca, el 85% de los alumnos no sabe euskera, oye, está estudiando euskera y casi el 70% de las familias no sabe euskera. Vale, y en Navarra, pues el porcentaje baja un poco, pero, bueno, el porcentaje de alumnos que está estudiando en euskera también es alto. El fracaso escolar en la comunidad autónoma vasca es del 14%, en Navarra es del 18%, es un poquito más alto, y en el conjunto del estado es del 29%. Muchísimo más alto. Tenemos unos hijos y una máquina, joder. No, pero al final, no tendría ningún sentido, o sea, desde ese punto de vista no tendría ningún sentido. Y al final digo, pues, no sé, serán determinantes otro tipo de factores, pues el dinero socioeconómico de las familias, el interés o lo que se invierta en la educación, no sé, otro tipo de cosas. pero el idioma de casa no es tan determinante, vale, en tanto, para tranquilizarnos un poco. Lo que sí suelo comentar también es, lo que sí es, es frustrante, esa sensación de, podremos ayudarles más, pero no podemos, porque no sabemos de euskera, eso sí es un problema. Pero es que, la cosa es, ¿qué entendemos por ayudar? Eso es, eso es. ¿Qué? Ayudarles es hacerles el problema. Exacto. Es que, yo lo que digo... viendo cómo lo hace, cómo lo lee, cómo lo vuelve a leer, cómo... O sea... Ellos lo que tienen que hacer es, ellos están en clase, y les dan la explicación, y los deberes es para ver si lo han entendido. Si tú le haces el deber, van a seguir sin entender. Entonces, lo que hacen en casa, es, eh, asegurarse si han entendido, o si saben hacerlo o no. Que no lo saben hacer, alguien les tiene que enseñar. Para eso están los profesores. Sí. Es que la escuela es para que adquieran la cultura. La educación es en casa, pero la cultura es en clase. En la curso de estudio, lo tienen que coger en casa. Exacto. Cuando ellos, cuando son, cuando... En el momento en que aparecen los problemas que no entienden, son capaces de traducirte qué es lo que no están entendiendo. Bueno, sí. Según en qué materias y tal, sí. El problema de matemáticas, cuando no entienden cuál es la operación que tienen que hacer, es capaz de decirte, porque es que aquí pone esa etiqueta, y él sabe lo que es, ya sabe decirte qué es una etiqueta. Entonces, quiero decir... Sí. Pero es eso, eh. Al final la idea sería. Bueno, es frustrante, ¿no? Esa sensación de pensar que no les vamos a poder ayudar bien. Eso sí que es frustrante, o sea, yo eso lo entiendo. Pero por eso es importante saber cómo les deberíamos ayudar. Vale, entonces, si queremos ayudarles con tareas concretas, tenemos limitaciones, pero tenemos estrategias también. No voy a entrar ahora, eh. Luego os doy un documento, os comento un documento en internet que podéis descargar, eh. Pero al final es saber en qué les deberíamos ayudar. Si necesita ayuda con la comprensión. Porque muchas veces no necesita ayudar con la comprensión. Somos nosotros los que lo queremos entender. Y es diferente, eh. Entonces, una cosa es que yo lo quiera entender, porque lo quiero controlar, y otra cosa es que necesite ayuda con la comprensión. Entonces, tengo que saber en qué necesite ayuda. Pues ahí ya, pues te digo, si es con la comprensión, si es con la memorización, si es con la comunicación, porque tiene que desarrollar un tema, según con qué le tengo que ayudar, pues buscaré diferentes estrategias. Vale, sería esa. Y ahí ya podría jugar, bueno, desde los diccionarios, a que me lo explique, a buscar información complementaria. Bueno, hay una serie de estrategias que podemos utilizar. En algunos casos, es muy fácil utilizarlo, y otras veces nos va a costar más. Claro, ahí lo que pasa, el segundo punto sería, hombre, si me viene por un ejercicio en matemáticas, que no sabe hacerlo muy bien, o no lo tiene claro, me pide ayuda, yo no lo estoy entendiendo, y no es capaz de explicármelo, pues tampoco pasa nada. O sea, yo ya sé que se ha esforzado, y que lo lleve a clase, lo corrija, y el que no te pueda ayudar ahora, no significa que no te vaya a ayudar. Porque siempre te puedo hacer un seguimiento. Entonces, cuando vuelvas al día siguiente, te voy a preguntar, ¿y cómo eres? Pues así, así, comprobó que lo has entendido, tengo un ejercicio parecido, o sea, un seguimiento siempre te puedo hacer. Entonces, muchas veces nos apoyamos con cosas, que no es necesario que nos apoyes. Es lo que hay que hacer. Claro, y en general, la práctica, el hábito de haceros el chaval. Eso es, y el hábito, eso es. Google, Wikipedia, y buscarse la vida. Al final, al chaval le llevas todo el rato de la mano, llega el primero de la ESO, que le ha pasado la mía, y si te llega un estacazo, que no veas. Porque, joder, ya no puede ir de la mano. Ahí está. Entonces, sí que tenemos estrategias para ayudarles con tareas concretas, con limitaciones, pero sí tenemos una serie de estrategias, pero lo que tenemos que tener muy claro es que lo más importante es desarrollar la autonomía de aprendizaje. Lo que nos interesa es que ellos cada vez sean más autónomos. Y ahí están los hábitos de estudio, que adquieran unos buenos hábitos de estudio, y las motivaciones, que estén motivados para los estudios, que tengan una disciplina, ese tipo de cosas. Y ahí el idioma no importa. Es importante los hábitos que vayan cogiendo, y realmente es lo más importante. Y eso se adquiere entre los 6 y los 10 años. O sea, si entre los 6 y 10 años no conseguimos que tengan unos hábitos de estudio más o menos adecuados y tal, luego en el secundario nos va a costar una barbaridad. Constancia. O sea, y eso es ya que vayan cogiendo unos salarios, que aprendan a concentrarse, a organizarse, tal, 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 ese tipo de cosas. O sea, que no tengáis ninguna duda en ese sentido. Y dos ejemplos, son con la autonomía de aprendizaje, que utilizo siempre también. Una madre me decía en una charla, decía, en este caso hay ejemplos de padres también, pero no me han salido bien. En una charla decía, a mí siempre me han parecido muy importantes las matemáticas. Entonces, cada vez que mi hija tenía tareas de matemáticas, mirábamos lo que tenía que hacer, lo hacía, lo repasábamos, si había algo que lo había hecho mal se lo decía, si le tenía que dar explicaciones se las daba, y mi hija llevaba las tareas siempre bien hechas a clase. Y siempre bien hechas a clase, hasta que la madre empezó a tener problemas con la materia, con las matemáticas. Claro, el primero y el segundo y tal, muy bien. Pero ya según en qué edades, es esto, tal, o sea. Entonces, aunque intentaba ayudarla, pues la hija empezó a llevar de vez en cuando, las tareas mal hechas a clase. Y la conclusión era que volvía a casa y le decía, Amá, me has hecho mal estas tareas. Ejemplo real. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que no estaba desarrollando una autonomía, sino que estaba creando una dependencia. su hija se había acostumbrado, que a la menor dificultad, su madre la ayudaba. Y cuando ha necesitado otro tipo de recursos, pues no, no tenía, no sabía preguntar en clase, o pedir ayuda a los compañeros, u otro tipo de cosas. Vale, y otro ejemplo, también, y este es un reciente además, que me decía, una madre en este caso decía, que pues una madre de otro compañero de clase, un tal alumno de cuarto, tal, y que de aquí a una semana un examen. Entonces, hoy es lunes, y el lunes que viene tiene examen. Y va a casa y no dice nada. Y ahí a la madre, pues otra madre le dice, ah, que el lunes que viene tiene examen. Y ah, martes, y el chaval que no lo dice. Miércoles, y el chaval que no lo dice. Y el jueves, ya que estaba allá, y dice, este, que no nos va a decir ni que tiene examen, y el padre va y le dice, bueno, pero tú no tienes examen en el lunes. Pues sí. ¿Y qué? ¿Ya lo has estudiado? Sí, ya me lo he estudiado. ¿Y no lo vas a repasar? No, que ya lo he estudiado. Bueno, vamos a repasar. Entonces, pum, se pusieron, lo repasaron, comprobaron que lo sabía bien, y le dijo al padre, y le dijo, ves, ahora vas más seguro. No, no, si yo voy igual, que estás más seguro eres tú. No, no, si, yo voy igual, que estás más seguro eres tú. Es que es eso, al final, queremos controlarnos, queremos tal, y eso no es desplegar, no, es otra, es otra cosa. Tiene que aprender a equivocarse. Es que, por ejemplo, yo voy mucho al parque cuando estoy y tal, diferencia entre padre y madre. el niño en una altura, y la madre que te vas a caer, y la baja del sitio. Y el padre que te vas a pegar un estacazo. Oye, si te caes, no vengas tanto que no te hace ni caso. Se pega el estacazo y te paga el amigo donde mí. Ya sabes lo que hay. ¿Cómo aprender? Pegarnos estacazos. Y en esto pues es igual. Tiene que buscar esa necesidad, usted tiene que buscar ahora, y que se busque la vida. Pues bueno, espero que, no sé, si tenéis alguna otra cuestión. Gracias por ver el video. Gracias.